Ojo en la uña con caña te calice Ojo en la uña venda te calice Yo quiero ahora Ay, yo quiero ahora Yo quiero ahora Yo quiero ahora Cabo en Ibero, Landorengo Cabo en Ibero, Landorengo Cabo en Ibero, Landorengo Ani sungolera nyati magenu Atuichayero mwingunyiri Shemejaero mwingunyiri Atuichayero kanangana Atuichayero kanangana Nyati naero mwingunyiri Nyati naero mwingunyiri Nyati naero kanangana Nyati naero kanangana Fred o Machi Machoka Nychunya gumbo lando na lani mama ajungi Nychunya sila mwingunyiri